Le gustaría introducir árboles de sombra a su finca de café y aprovechar los múltiples beneficios que estos le brindan. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería hacen un llamado a los productores para que apliquen al proyecto Árboles en Café. En este momento ya están recibiendo las solicitudes y tienen tiempo hasta el 30 de abril. Este es un proyecto en conjunto con los socios de Nama Café, Fuban Fonafifo, que pretende colocar más de 162.500 árboles de uso múltiple dentro de las plantaciones de café del país hasta el 2022. De esos se esperan destinar para la región Brunca unos 43.000 árboles. La idea de esto es que los productores hagan un proceso de inscripción de sus cafetales para desarrollar árboles en las oficinas del MAC más cercanas o en las oficinas del Instituto del Café. Y una vez que se llene el formulario, se hace el trámite. Este formulario debe estar lleno antes del 30 de abril. Entonces los productores tienen que apersonarse en las oficinas del Ministerio de Agricultura o del ICAFé que en las zonas donde hay café. Por ejemplo, Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobrus, que son las zonas cafetaleras, ¿verdad? Entonces, el productor se presenta, llena ese formulario y posteriormente el proyecto le estaría dotando de los árboles. Y una vez que se dotan los árboles, el productor los tiene que sembrar, los tiene que mantener con cuidado. Y posteriormente se hace una inspección para valorar cómo están los árboles que él se llevó y el proyecto le va a pagar 2,14 dólares por cada uno de los arbolitos pegados y plantados. Puede ser en forma de hileras dentro del cafetal o como barrera rompevientos en el mismo cafetal. Entonces la idea es promover la siembra de árboles, la protección del ambiente y también darle un valor agregado a la producción de café con sistemas agroforestales. Son árboles maderables y las especies se destinarán según dónde esté ubicada la finca. Son árboles maderables, árboles maderables, qué sé yo, va a depender mucho de la altura donde esté ubicada la finca. Si por ejemplo hablamos de la zona de Rivas, tenemos que pensar en árboles de altura. Si es en la zona más baja, por ejemplo Pejiballe, tenemos que pensar en árboles de bajura. Entonces hay una gama grande de árboles, hay una cantidad bastante importante. Y que son árboles que se le van a evaluar la altura de las fincas para definir cuál es el mejor árbol que se puede plantar. Los productores también recibirán un aporte económico una única vez. El productor se lleva el arbolito, el productor lo siembra y le da el mantenimiento en un tiempo determinado, seis meses, ocho meses. Entonces se hace una inspección y si él se llevó 100 árboles y se le pegaron los 100, se le dan 2, 14 dólares por cada uno de esos arbolitos. Si se le perdieron algunos, entonces se hace un conteo de cuántos arbolitos hay pegados vivos y se hace el reporte y la fundación le paga la cantidad de arbolitos pegados, vivos, listos para continuar el desarrollo. La intención es instaurar sistemas agrocivil culturales en las plantaciones de café. Queremos empezar desde ahorita para que al 30 de abril los productores estén anotados, registrados con el formulario lleno para empezar el trámite ya. Al inicio de las lluvias se puedan empezar a entregar los árboles y los viveros están ubicados acá en Pérez Celedón. Ya se hizo el informe de los viveros que hay aquí, la capacidad que tienen, la cantidad de árboles y las variedades que ellos tienen. Entonces hay viveros en Cajón, en San Pedro, aquí en Rivas. Entonces la idea es aprovechar lo que hay en la zona para que no se tenga que invertir mucho en transporte, traerlos de la meseta central para acá, para Pérez Celedón. Si desea tener más información puede acercarse al MAC o al ICAFE. Gracias por ver el video.